Hoy en el marco de un comité de seguimiento judicial con la Fiscalía Seccional, Cuerpo Técnico, la Alcaldía, Policía Judicial de la Policía Nacional, Inteligencia, Gaula y otros organismos de seguridad, se determinaron unas líneas de acción frente al delito del hurto violento. Estas acciones son las siguientes. La caracterización con fiscales en materia de lo que tiene que ver con aquellos actores criminales dedicados a este flagero, del hurto a personas y hurto a vehículos. Un pago de recompensa por parte de la Alcaldía Distrital y su Secretaría de Seguridad hasta de 50 millones quien nos dé información y que nos conduzca a la captura y recuperación de vehículos, motocicletas, bicicletas y la captura de responsables de bandas organizadas dedicadas a este delito. Continuamos por otra parte de manera articulada y muy focalizada con Policía Judicial, Inteligencia, en la recuperación de un vehículo que el día de hoy fue hurtado a un ciudadano influencer en la ciudad de Barranquilla.